Con música en vivo de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y 150 artistas en escena, la Compañía Nacional de Danza arrancó la temporada del tradicional cuento El Cascanueces. El espectáculo cuenta una historia que se sitúa en Rusia a finales del siglo XIX. La coreografía está a cargo de Nina Novak, la cual está basada en la original de Lev Ivanov y música de Tchaikovsky. La musicalización es ejecutada por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la batuta Derzba Dinik, quien dio inicio al espectáculo en la víspera de Navidad. El Auditorio Nacional, que lució lleno en el estreno de este tradicional cuento navideño, tuvo su ingrediente extra en el lobby, ya que se colocó un sillón rojo, un cascanueces de gran tamaño y un teatrino para la foto del recuerdo. La Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes ofrecerá la temporada del Cascanueces en el Auditorio Nacional, del 14 al 23 de diciembre. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.